no es así porque voy a chopear mi chingadera y ahorita hablamos si me estoy ahogando es porque salió o no se masica es sazonador de pollo se llama caldo de pollo se llama sazonador de pollo voy a ignorar eso gente como están espero que estén muy bien sean bienvenidos nuevamente a este su programa favorito los del 12 mas 1 mi nombre es Raul sean bienvenidos mi nombre es Israel no sean bienvenidos yo soy producción wey así que comencemos espero que estén muy bien y que estén con toda la batería para iniciar con este año nuevo 2024 espero que estén siguiendo al pie de la letra todos sus objetivos y que ya estén en camino a empezar a cumplirlos ojale y no sean como yo wey no he ido al gimnasio sean como uno que se puso como son los propósitos hasta el 15 wey tengan tiempo para hacer sus mamadas y yo tampoco he empezado con ya después de candelaria ya después de candelaria de la candelaria si así se dice pero luego de la candelaria que sigue wey así se dice después de la candelaria viene el día de la bandera no pero prefiero en cuestión de comida y demás si tenían dieta el día de la bandera pues tortas ahogadas ¿cuánto es el día de la bandera? 24 ¿por qué tortas ahogadas el día de la bandera? ¿por qué no tortas ahogadas? ahorita si nos organizamos todos puede ser el 16 de septiembre 6 meses al año todo el año si quieren te lo juro y así nos podemos dejar el bigote más seguido ¿sí o no? ¡eh! ¡qué torcico! ¿cómo les ha ido muchachos? en este inicio de año ¿cómo se les ha ido? mira putísima madre yo ya fui por mi calendario a la carnicería wey ya estaba viendo ¿quién hizo candelaria mamalán? ¿sí? el sabarrante el pancet ¿no? el pancet claro, claro es para que estemos vas a ver que es dos de enero 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 el día de hoy ¿qué es? siete machete no sé o sea pero sí o sea tiene una calculadora tu mamá pero no tiene la hora muy bien muy bien y bueno queremos darles una noticia porque un integrante de este grupo está a punto de de ser papá entonces queremos hacer el anuncio oficial oye la pulposa siempre sí ¡ay! hijo de la chingada ¿quieres dar el anuncio o quieres guardar Federico te quiero mucho no declaras nada esto va sé muchachos ese muchacho ay ay y bueno ahora sí después de toda la introducción vamos a presentar el tema de hoy que el tema de hoy ¿cuál es? mi querido Israel pues las fechas a ver las fechas saca conclusión aquí estamos seis, siete ¿no? ayer que fue seis la rosca ¿qué va a ser mañana? ¿qué te salió en la rosca? el que pura verga güey chécate salió un premio premio sí sí le salió el niño también no salió el niño no pero en mi casa tenemos la tradición es que no sé si les ha pasado ese pítico chiste güey de que gracias güey para que no se pregunte para que se lo pregunte porque la gente yo creo que el único que lo que lo notó es este güey me rosuré no es que te hice un pedazo de papel aquí no ya ya no no pero en mi casa tenemos la tradición o no sé quién es la tradición de que el niño o sea que lo toque el niño no no plomazo plomazo y para el río plomazo para la avenida en bolsa de basura no no paga los tamales o lo que se vaya a hacer si se junta la familia haz de cuenta que al que lo toque el niño se no pone animales más bien es el que gana es el que hay sí porque no sé qué onda con las mamás y con los papás católicos de hoy en día que se ponen bien envergados con el aire ay me salió el niño y uno bien embutado oh exactamente no 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 este para que para que agarran el perro los morros de ah que chido me salió el niño y así hablando de tradiciones ustedes como les gusta más la rata rellena o chingona de nutella güey estaba con madre pero no tenía niño güey entonces te tocó para tabana nutella con leche no nutella nutella con ferro rocher güey no no eso ya suena eso no existe y luego ¿sabes qué? no tenía este pinche cosa horrible llamado ¿qué se llama? te jocote ¿no? te jocote hay que hablar con sinceridad te jocote estaba en la rosa pero por eso no se lo ponen a la rosa pero voy a la pinta jajajajajaja no se llama te jocote puñeta ¿cómo se le llama ese dulce? higo el higo te la paso pero el ate sí es delicioso el ate mira no tengo nada en contra del ate pero el ate es su única función es que se vea bonito y de colores porque el chile ¿quién dice ay no mames yo quiero un pedazo de la rosa con ate Y al lado, las cachalas de Conchita No, tú estás malico Cámbienme de lugar, estamos aquí Cámbiense y váyase O sea, es no, no, trago ¿Sabes qué? Por eso mismo, el niño Ah, no Estaba buscando el arte de Rosca de Arriz No la conozco ¿El arte es de Rosca de Arriz? ¿Cuál es de los tres? Son las líneas No, no, no Estas cafés grandes son de Higo Aquí hay una foto ¿No puedes mejor enseñar solamente una foto Y ya en postproducción? No, aquí, espérate Yo no voy a andar editando Mira, el que es más oscuro es el Higo Las amarrayitas de colores Las que son de colores Son arte Y el puntito rojo son cerezas ¿Por qué te vas mandando mensajes para ir con ti? Ya el resto es pan Y mantequilla Mantequilla y azúcar es lo que es el lo de la concha Pues esas tres madres ahora Es asquerosas O sea, no asqueroso Pero preferiría No, no O sea, comer esta navaja de chile, güey Chile porque es pudiente ¿Qué marca el patito? A ver, ¿tú conoces marca patito de chile? Sí, güey A ver, ¿cómo se llama? Palmer No, o sea, chile sí Marca bodega, güey Se me hace que tengo allá en el carro, güey Una caca de despensa ¿Cómo puedo hacer una? No, en el carro Espérate, la estamos desviando Entonces, las festividades Fiesta de reyes y demás ¿Ustedes le traían nada más reyes O era puro nada más niñito Dios? Nada más niñito Dios ¿Quiénes son los reyes? ¿Quiénes son los reyes? Mantequilla, al pasada O sea, esos cabrones Le traían regalos al minuto Dios, güey ¿Quién eres, güey? Ni planeado eres, cabrón O sea, ¿tú crees que te van a andar Trayendo aquí regalos? ¿Tres reyes y luego magos? No, güey Mi compadre que nació en Noviembre, ¿verdad? Y quería que es desviado Es exacto No sé qué No crees eso porque Israel No quiere dejar de toser Ay, tú Pero bueno, te soy un paro O sea Ya se gastó todas las tosidas A ver, ¿ya? ¿Ya? Déjale hablarlo a Federico Sí Bueno Pues sí, la neta A mí nunca me trajeron nada de reyes No, es verdad Entonces un poquito más, hombre Ya, pues Ya te contamos con güey Pues a mí nunca me trajo a mi madre Lorena Punto Ahí está Chino a su madre Sigue A mí tampoco No, no me trajo No, no me trajo Alguna Samaritana, güey Llevaba una puta bolsota De juguetes Así de fácil Como pasa de radio Y regalaba juguetes Bien o no Los políticos, ¿verdad? Quieres robar El voto de tus papás Tu voto, güey Tu voto, güey A Chile yo Tu voto es mío, cabrón Yo me suscribí al PRI Por mi pelota, güey Y mi pinche gorrito, güey ¿Con seis años? Con seis años, sí, güey El que ya tenía barba Bueno, ahí está todo tu voto De todo tu vida Sí, exactamente Eso pasa cuando Suscríbanse al PRI, güey No, no, no Suscríbanse aquí al canal Arroba 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 Pero Seguen trificó No, pero yo creo que Reyes Magos es como para Lo que quedaron de juguetes, dulces y chingaderas De Navidad, güey Como para salvar esas madres, güey Y revenderlas Lo que le sobra a Santa Claus, güey Exactamente Lo que Santa Claus no pudo sacar ahí del almacén, güey Un momento, chavos Ustedes sigan platicando Es más fácil saltar al irra que rodearlo Me preocupo por tu salud, hijo de la bella ¿Sabes cuántos gorditos han dicho que... ¿Qué? Pero es que, piensas que no El concepto de la rosca de Reyes Es divertido Incluso es más interactivo que la Navidad Sí La Navidad... Ay, güey De hecho... Un trato con tu familia De regalos, güey De cena Se lo hace con el día de la cantelaria, güey Ajá O sea, sí Es tan interactivo, güey Que si te sale mono Tradicionalmente Tienes que pagar los tamales Hay otros pender Sí Hay otras familias que van al contrario, güey Pero... Tamales, güey Y mis familias siempre van a ir Eh, nos enseña Nos enseña que Toda acción tiene una reacción O sea, el que te salga la... El niño Quiere decir Que vas a tener que poner tamales O sea, es una analogía de la vida En la que si Llegas a tener un hijo Pues obviamente vas a tener En la que te toca entregar algo a cambio ¿Estás de acuerdo? No dejé mi mochete Es como un intercambio de tu vida Por la de él Es un sacrificio Que uno tiene que hacer Es una bendición Es una bendición No me vienes con tontería No, según yo O sea... Tiene que formar el carácter, Max Seguro a ti nunca te tocó El niño en la rosca Y por eso tú no sabes De lo que te estás hablando Sí, pero te estoy diciendo ¿Te tocó? ¿Te tocó? Sí No me tocó Tranquilo, tranquilo Pero sigue con tu punto Cuando iniciamos el video Y dijimos lo del niño Creo que, creo que Este... Creo que hay alguien más ¿Verdad? También ¿Verdad? O sea, yo no lo veo como Ay, güey, no mames Salud Poner para... Cállate Cállate Si no es ella Es la otra Te quiero mucho ¿Qué hay onda? Demasiadas mujeres Bueno Este... Ay, no, no, no Hay aquí un descuento Sí, bueno A mí me parece Mucho interactivo Porque en la Navidad Normalmente uno ya Se está durmiendo Como niño Y se duerme temprano Uno para despertar Para ver los regalos Y la rosca de reyes Aunque sea un ratito Al le estar partiendo La rosca Pues es ese suspenso De a quién le va a tocar El niño A quién le va a tocar Parar los tamaños ¿Estás de acuerdo? Qué puto suspenso Estos Sirvan Pinche pedazote, güey Lo que no me gusta Es cuando quieren Arruinar la sorpresa O sea, que cortas tu pedazo Y a med... ¡Córtala en medio! ¡Bajan! Va a salir me ahogo El enfermo, güey Sí, o sea, tu abuelita Desde foto de la... Sí, o sea, partes tu pedazo Y no salen las orillas Ah, cortan las orillas Ajá No, ya Espérate, güey Espérate Voy a chopear mi chingadera Exacto Y ahorita hablamos Oye, eventualmente Si me estoy ahogando Es porque salió O no se me acicara Güey, pero Si han llegado al punto De llegar a ocultar Un muñeco Tú Nah, no Nah, mami Hay que ser muy miserable Sí, hay que ser muy codo Soy el único miserable Ay, ay, no inventes Cuéntate, cuéntate Cuéntate, cuéntate De 100 bales No Tú dejas el ojo Puedes hacerlos tú, güey Creo que se va a estar más barato, güey Hacer tamales como vos Es falta de respeto ¿Solo es consumidor? No No, no Se consume No se consume Porque somos buenos consumidores Sabemos cómo se hacen bien las cosas A ver, dime cómo se hacen bien Un pinche tamal No, eso sí A ver Pasos para hacer un tamal Por Israel Alcencio Acabo de decir que no sé, güey Pues invéntate algo No Güey, es literal Almasa con un guiso No tiene más chiste que ella Es el Cómo hacer un tamal Por Maximiliano Vargas Gracias, güey Es como hacer un tamal Primero, ¿de qué lo vamos a hacer? ¿Tamal dulce o salado? Un tamal Ensalado Ok, de pollo Ocupamos caldo de pollo Ay, déjame la chingada Caldo de pollo, apúntele, señora Que no se le pate Para aprovechar el pinche caldo de pollo Y el pollo Vamos a Aprovechar el caldo de pollo ¿Y el pollo? Vamos a hervir el pinche pollo Y vamos a echar las tienditas Y las hojitas del agua ¿Cuáles son las especias? Ay, así sal Este Lo que tú quieras echar Como los argentinos Más que medio puño de sal Ok, va Vamos a hacer nuestro pinche caldo de pollo Después de nuestro caldo de pollo Vamos a separar el caldo Del pollo ¿Y qué vamos a obtener? El caldo del pollo Y el pollo Es sencillo Deshidrátame conmigo Pero es caldo ¿Cómo lo haces? Es un cubo No, es sazonador de pollo No, caldo de pollo Se llama caldo de pollo enorme Se llama sazonador de pollo enorme Voy a ignorar eso Y también No es balazo Y la persona que gritó ¡Ajá! ¡Ajá! Te pones Ajá Te pones a tu huequillo O a Libra Y yo Le pongo Una gordita de cebrar O hacer las cosas con el queso Y con el pollo No, eso es peligroso Por eso Exactamente Ay, cuídate Entonces tú deshace el pollo Vamos a hacer Una pinche salsa verde Ahí está Vamos a hacer una pinche salsa verde con madres Con tantito del caldo de pollo No todo Porque lo vamos a comprar más al rato Vamos a poner a hervir Este ¿Cómo se llama? ¿El tomatito verde, güey? ¿Y tomate? Tomate 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 es el rojo Tomate es el verdesito Porque somos jericayos Lo ponen a hervir, güey A ver, pásame los tomates A ver Ponlos a hervir, puñetes Ok No te pases de verga Porque si te pasas de hervido, güey Se amarga la chingadera Uy, no Te hervieron de más De seguro Hacemos nuestra salsita verde Con nuestro tomate Como tú quieras Como entiendas en casa, güey Nosotros lo vamos a hacer así Es una imaginación Este Una vez obtenido Ah, me brincó Tranquilo, güey Me brincó Una vez obtenido, güey Tu salsita verde Y tu pollito deshebrado Lo vamos a mezclar Combinar, güey Combínalo, combínalo Y ahí tenemos nuestro guiso El guisito, pues ya está hecho Pero la masa no Vamos a ir a la tortillería, güey A la tortillería A la tortillería La neta, yo los hago así Lo vamos a embarrar Así que no Un kilímetro Un kilímetro Para que salgan Más usos Para que salgan Si salgan muy más usos, sí Y no un kilito Para que salgan más usos ¿Más usos? Mucho más usos O sea Mucha masa Pero tomando en cuenta Que tenemos un kilo de pollo ¿Cuánto tenemos de pollo? Ah, no mames Si es cierto Un pollo O sea, un pollo Completo Echamos un pollo Echa la madre ¿Cuánto deshebraste de pollo? Todo Hijo de la chingada ¿No dejaste nada? Usted, chef, nunca me dijo Hijo de la chingada Bueno, bueno Si sobramos lo comemos en total Sí, hacemos Bueno, del kilo Hacemos rajas Hacemos tacos Hacemos fraotas Hacemos fraotas Recuerdele porque me estoy quemando Nuestro caldito de pollo A la masa, wey Y vamos a amasar Y le vamos a echar manteca Bueno, no es cierto Mentiras, mentiras Primero la manteca De cero, wey A la masita de ¿Cómo se llama? De tortilla, wey No, es que se le echa manteca A la fin A huevo, wey ¿Cómo que es que sabe tan rico? ¿Tú crees que sabe rico? Porque esa mamada No tiene grasa Por eso no se pegan Y te vas a poner a amasar Ah, que lo amase A ver, amasala Amasala, amasala Como a ella Exactamente A ver, cuídame la salsa A ver, espérate Joder, pinche madre Pásame el toque No es así Porque tiene que quedar A la masa, wey Amasaba, wey Luego se le empezaba El celular Haciendo así Me daba con Pero quedaba con Madre el pago Tú no sabes No, madre la camisa Queda frugiente ¿Tú crees que esa cosa Blanquita es harina, wey? No, wey Esta es la masa Ok, ok Así nos amasa Porque tienes que hacerle Así, wey Así Así A lo mejor Señor Villagi Exactamente A lo de Ya llegué de la chamba, wey Y hijo de su pichu madre Que se empacala Quiero mucho a mi gorda Ok ¿Puedes amasar esa madre? Le vas a echar poco a poquito Le vas a echar poco a poquito de pollo Porque es para Yo lo voy a pasar No, si fíjamelo A ver A ver Pásame la jarra Con el pichado de pollo Ciertamente Tiene que dar consistencia Pues a pinche madre Me voy a Me voy a Una pinche Ya quedó Ya quedó Espérate, espérate Ya Queda muy Si queda muy aguado Esa madre No va a quedar Ya, ya se va a retirar Entonces ya le va a retirar Vas a ir con una cucharita Wey Un tenedor Wey Un cuchillo Lo que tú quieras Wey Con lo que tú puedas cucharear Y se va con una manita así Perfecto Perfecto Vas a agarrar Tantita Una cucharada de esa madre Vas a agarrar una hojita Delote wey Seca Ah, esa la de gente Delote Tendejo Qué chingados Es ese mixtamal Perdón Una puta idea No, pa' qué vergas No, pa' qué chingados Del culo wey No, como que del culo Ay, no, no, no Y qué hago con la hoja Y la cucharada Le vas a echar una cucharadita Y la vas a megar para atrás Una cara Son tres caras ¿Sí? Es el medio Una esquinita Y la otra ¿Ok? Va, va No dejes tan basudo Vamos a agarrar Nuestro poquito de cebrado Y vamos a poner Un hilito nada más Porque son para vender Vamos a cerrar la tortillita Ya viene con la forma El elote wey Vivió la mayor parte de su vida Dentro de esa madre Es imposible que pueda cerrar mal Un puto tramal Fija Malito quedó así de pinche lleno Como el de este wey Porque no le puso una hebrita de pollo Como yo le indiqué Vas a agarrar otra hojita Agarra otra hojita Y quita Ah, gracias Y le vas a quitar un hilito Así de una hebrita Así Vas a agarrarlo Y lo vas a ir a poner en una olla Vaporera Vaporera ¿Por qué más? ¿Por qué? Porque los tamales Por si no lo saben No se hacen a la parrilla Wey Se hacen al vapor Ábrele No, todavía no está listo Ya, ábrele Ábrele aquí No Ábrele, ábrele, ábrele Por su pinche madre ¡Ah, está ocupado! Vieron buenos Era alegrita de pollo, ¿verdad? Sí, oye, no Mañana Vamos a repetir ese paso, wey Así, una mil veces Oye, esta vez 15 veces porque era para 15 tamales Para que se acabe la masa Oye, pollo Porque era dos No, pues, ni pedo Si los quieren dulces A chingen a su madre Vamos a hacer otro pinche video Sí, suscríbanse al canal Y comenten si quieren el tutorial Para tamales dulces Ah, pero no van a estar Pero no van a picar, wey Porque no le echamos serrano Al, al, al tomate Ah, es que También iba a haber niños ¿Qué, wey? Los niños no comen tanto Yo prefiero traerlo El novia El serrano Ah, espérate No, no Prefiero traerlo abierto No, no, espérate Federico, ¿cómo se llama? Espérate ¿Cómo se llama los feminados? No se iba diciendo ¿Tan buenos o tomales? Sí, saben buenos Tan como madre Tan como madre Así los hacía mi abuelita Esa cosa que estaba haciendo es peligrosa Así se pegó ¿En serio? Es que me dormí así Y mi pie hizo esto contra mi ojo Y me golpeé Se lo juro, maestra No me pegó una niña Bueno Nadie me golpeó Ok, ya hicimos los tamales ¿Pero qué? ¿Nos vamos a comer así un tamal, wey? No, wey No mames Nos vamos a ahogar, wey Ok, para estas situaciones Tenemos dos opciones La número uno Y la número dos Porque no hay nada Con un tamal Con un chico que había en peleación Ya, ya, ya No chico No hay nada Porque también no hay nada Tan poca madre Como tomar masa Con masa, wey Ya Fuera broma esta, wey Esa es la clave El empacho, ¿no? Cuando tomas demasiado Cuando la masa Se vuelve demasiada Cuando te quieres bajar la masa Con más masa Pero es que Está líquida, wey Es que no solo es masa, wey Leche con masa, wey La gente está bueno Sí, sí, está bueno Yo no estoy diciendo que no Bueno, luego le queda el champurrado Porque luego la gente dice Ay, no, el de guayaba Sabe culero Champurrado de fresa Ay, ya va Esa, wey El de fresa Está bien rico ¿Cómo es el de guayaba? Con guayaba La mierda, wey Tutorial de cómo hacer champurrado De guayaba ¿Cómo, wey? O sea, pero ¿Cómo estás, wey? Ah, pues con guayaba Lo mismo Con guayaba Con dos semillas ¿Sí? ¿Quién le echas la pulpa? Si no, no, wey Es más que echar la pulpa Pero sí Si alguien en casa Se quitó lo malo de juicio Pues no, wey No sé si Lo vas a aumentar Y la semilla de la guayaba No me convence ¿Por qué no? La fresa Ya ¿Cómo le quitas A la semilla A la fresa? No, la de la fresa Como quiera pasa Pero ¿A quién le molestan Las semillas de la fresa? Hicimos tamales verdes, wey Pónganse ver ¿Cómo que con champurrado De fresa? A ver ¿Tú? No, 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 no El champurrado Es con los tamales dulces Me callen de los cinco ¿Changados? Un cepito para ti, wey Sí Los que son salados Van con coquita Con su coquita O con su refresito Un vasito de agua Pero coca de la de vidrio Porque la de plástico No sabía Más que la de dos litros y medio Y luego Que tenga la etiqueta roja Porque ya lo que es La etiqueta transparente No sabe, wey ¿Qué pido? Tus cocas Porque cocas piratas, wey Sí, sí Una vez a un conocido Le salió el dedo De un Coca-Cola No, nunca se supieron En la historia Así, la leyenda urbana De que la Coca-Cola Estaba hecha con caracha, wey ¿Y de ese juguito? ¿Sale la Coca-Cola? Ay, le di Bueno, yo no No, mames Que te querías eso, wey Al chilo a mí me decían Eso de niño Para no tomar coca Y como si no, wey Funcionó la preferencia Contigo no Contigo no Contigo tampoco Es que a mí no me decían Lo que llegó a pasar Por mi casa Me dio un tabú Si apareció una coca Como una rata dentro Mi madre se pasa Se pone un pinche encendedor Y con Bueno, pues Ya ven donde vivía yo El patio daba para La fábrica La coca La coca Nosotros les dábamos Pedradas a la monólica ¿Tenía una pinche De coca con piedra? Del lado donde vivíamos Ponían los envases de vidrio No, mames Ponían una sobre otra Ta, 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 ta No sé A lo mejor creían Que nadie se iba a meter Una piedra Alguien decía No, mames Mira, yo voy a dejar Este envase Aquí, wey De vidrio Yo creo Yo supongo Que no hay pendejos Alrededor Que puedan lastimarlo Y es que Eran torres De cinco o seis metros De una sobre otra Ok, vamos a apilar Miles y miles De vidrio Esperando que nadie A un idiote Y es que algunas Si las ponían Emplayadas O así Pero O sea, primero Las acomodaban Y luego Emplayaban todo Entonces Esperaban No sé Un día O una torre Sin emplear Nosotros Cerábamos piedras De todo No había chiste No había chiste Ya una vez Que las empleaban Porque nada No tronaban O barrotes Gruesos Gruesos Y a veces Que los aventábamos Chocaba contra los tubos Y era Pero cuando pasaba Y luego le pegaba así Tronaba Hombre ser feliz Hombre ser feliz Ya cuando No mames Bueno, tronabas ¿Cuándo? Cuando tronabas Ya varios Pues sí Eventualmente Se caían O a veces Escuchaban los Y alguien grita Los de las montacargas Que cuando las movían Se vencían Yo creo que por las Las que ya iban Por la verga Y tronaba Ojalá nunca le haya pasado nada A ningún trabajador De De esa marca Para refrescos Tan famosa Y después Habían hecho coca Como Y después Habían hecho Como comercial En la primera Tenía un compañero Que estaba bien Con Tuello Digamos Ay, era un chicuelo Un bovielo Sí, sí Él decía Que El café No, no, no Que la coca Estaba hecha con cafeína Y que el café Estaba hecha con Ceína Cocino ¿O qué? No 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 va a tomar café Por lo mismo La coca se tiene cafeína Pues tu mami es una La coca se tiene cafeína Pero Que yo esté para el café Sí, depende de cuál café Ahora que checará la etiqueta El café colombiano Con ¿Sabes qué pienso, güey? Que más bien su papá Hacía café con coca Yo creo que había problemas En la casa de ese mono Claro que en vez de azúcar Lo decía Y de hecho No sé ni siquiera Dudo que Llega a ver el video Pero si lo ves Un saludito Ah no Esa es una despedida Y bueno Hablando de despedida Yo creo que vamos a dejar El episodio hasta aquí Vamos a intentar controlar Más los tiempos Para ¿Qué inició? Los tiempos No, no No le va a pay Cuando despedimos Vamos a seguir gastando Un poco de segundos Mami, no hablamos nada De Reyes Magos Sí, amigo ¿Qué bueno? ¿Te puedes agregar algo ya? Es un pinche titular Es que la verdad Los Reyes Magos No abrigan tanto ¿Qué güey? La neta No se me gustan Pues cásate con ellos No sé ni cómo se llaman, cabrón Manchor, Gaspar y Guantizar ¿Y cómo se apelliden, güey? Es un apellido A ver, y en... Dios se le había creído Pero si yo me quedo así como ¿Qué iba Manchor? ¿Y el Manchor? Era el negro Ah, ¿en qué iba? ¿En qué, hijo? Ah, ¿en qué? En el camello ¿Cómo que me un camello, güey? ¿Tú crees que a uno de esos cabrones ¿Lo van a juntar con un camello? Sí, güey ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mira, mira El camello, güey Un elefante Y una quiráfra Ah, ¿en quién es el elefante? ¿El elefante o el negro? No, porque el camello No, no, el camello es el otro A ver Es el que reparte la droga Toma, ruta Ah, este... Ya no me voy a preguntar Te despido, me voy a hacer esto, güey ¿Quieres una gregal? No, 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 es todo Los tamales, güey Los tamales No sacamos los tamales Los dejamos sirviendo Este video van a ver Los tamales ya preparados Eh, muchas gracias por ver este video Vayan a seguirnos ¿A dónde, Israel? Al canal de YouTube Que si lo estás viendo fuera de YouTube Véanlo en YouTube ¿Qué pedo? ¿Cómo lo hiciste? Sí, nada ¿En qué redes sociales estamos, Max? Instagram, Facebook Y TikTok, por favor Vayan a seguirnos A cada uno de sus lados Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en... Uno más Esto fue... Ah, no, aquí no se despide, ¿sí? Nos vemos Gracias ¿Qué chingados, güey? ¿Me puedes dejarme empujar? ¿Me puedes dejarme empujar? ¡Que baile! A mí ya no me pagan por hacer esto, güey Ya lo olvidé Ay, sí, cierto Ya lo disfruté No me pagan por hacer esto No me pagan por hacer esto No me pagan por hacer esto Porque no me pagan por No me pagan por ese Y 해요